El estancamiento político se extiende en Líbano. El Parlamento fracasó por decimoprimera vez en su intento de designar un presidente, un problema que suscita crisis económicas, sociales y energéticas. Ante esta situación, la población se manifestó en las calles de Beirut. Si el Parlamento no puede unirse por el bien del Líbano y su gente, entonces, ¿de qué sirve el Parlamento? No lo queremos. El país no puede soportar otro día de vacancia presidencial, pero hay algunos bloques políticos que honestamente no tienen ninguna responsabilidad ni ningún tipo de sentimiento humano hacia los libaneses, para que podamos impulsar una solución económica y política. El Parlamento libanés está dividido en dos facciones. De un lado, los partidarios del poderoso movimiento Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán. Del otro, sus opositores, una polarización en donde ninguno tiene una mayoría clara. El vacío de poder ha repercutido en la vida de un país donde la mitad ni siquiera tiene electricidad. El tema de la electricidad es un tema de suma importancia. Se trata de aumentar las horas de suministro eléctrico y creo que si logramos resolver la crisis eléctrica, resolveríamos más del 50% de los problemas del pueblo libanés. Desde que se produjo una crisis financiera sin precedentes a finales del 2019, la moneda ha perdido el 95% de su valor frente al dólar, sumiendo a gran parte de la población en la pobreza y con un banco central bajo investigación europea por corrupción. La vacante presidencial deja al Líbano sin líderes ante las crisis y con un mandatario interino con apenas poderes provisionales. La vacante presidencial es un plan de la población en la pobreza